Esta es la batallosa de Carbonero La que va a toda paz, se va a repuntar La que va a reír, la que va a reír, la que va a reír La que va a reír, la que va a reír, la que va a reír La que va a reír, la que va a reír.